A partir de este momento, horario supervisado, programa informativo, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, bajo la supervisión de madres, padres, representantes o representantes. R.N.B. Canal informativo presenta Enlace Internacional, un espacio dedicado al análisis de las noticias de Venezuela en el mundo, bajo la conducción de Modaira Rubio, Antonio Montilla y Carol Wilmer. Muy buenas noches a todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio Nacional de Venezuela, Canal informativo, la responsabilidad social de la comunicación. Este es su programa Enlace Internacional, que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche. En esta oportunidad trabajaremos para ustedes, en la dirección del Circuito Radio Nacional de Venezuela, Elena Sancedo. En la dirección del Canal informativo, Yolanda Delgado. En los controles de audio, José Gregorio Guarevo. En los avances informativos, Severiano Suárez. En la cabina, Marilín Villafrán. Productor asociado a Radio Nacional de Venezuela, Carlos Wilmer. Gracias. Le damos la bienvenida a Modaira Rubio, que va primero que nada a... También a Pedro Marillaz. Bueno, también está Cecilia Laya y a Rosario Vito. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Nuestra primera pregunta... Bueno, iría por... Por preguntarles acerca de... ¿Qué consideran ustedes, qué opinan de la dirección del Consejo de Seguridad? Enlace Internacional. Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias a Enlace Internacional por esta invitación al frente de los hermanos del mundo, para... y particularmente a Fernando Melina y... ¿Yalena? Yalena. Con respecto a la... a la... a la votación en la... Naciones Unidas por un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es obvio manifestar nuestro orgullo de ser venezolanos. Nuestro orgullo de ser estos venezolanos del mundo que hemos constituido este frente, de sentir que en esta patria existen hombres y mujeres que, de una forma heroica, de una forma valiente, han defendido la... 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 la posición de nuestro país en... el derecho que tienen los pueblos a ser libres, a ser independientes, a ser autónomos. Esta posición de Venezuela refleja la desesperación del imperio, porque siempre ellos habían manejado esto a su antojo y colocaban siempre a países títeres. Venezuela estuvo presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuatro oportunidades, pero fueron... fueron... no tenían problemas para estar ahí, porque eran las voces, los interlocutores del imperialismo en nuestro... en nuestro país y para nuestra América. Así es que hoy, en una forma valiente, por la... la conducción de nuestro presidente, nuestro líder máximo, el comandante Chávez, y todos aquellos que están... y aquellas que están allá defendiendo nuestra... nuestra posición de... de tener un derecho en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me parece que va a ser una... una... votación o una elección muy larga, porque nuestro país está a rodillas en tierra y no se rinde. Pienso de que la posición de algunos países, eh... que estaban cercanos a darle nuestro... el respaldo a Venezuela y no se lo dieron. Ellos sabrán por qué. Ellos tienen una actitud... eh... yo voy a utilizar el... el... el término que corresponde, la actitud acaya, de ponerse de espaldas a la realidad del pueblo. Y pienso de que... no voy a dar nombre de países, pero yo represento en el Frente Venezolano del Mundo a Chile. Y siento vergüenza por la actitud asumida por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, de haberse obtenido de votar, consciente de que en la América Latina y particularmente en Suramérica, está una... una actitud y un cambio social que nace de la entraña de este pueblo venezolano hacia el continente. Se va a ir regando en el continente. No es posible que ella haya engañado a su pueblo. El pueblo es un pueblo que está por los cambios. Y por lo tanto, yo separo la... la... la injerencia de los gobiernos que la de los pueblos. Los pueblos sí están por la reivindicación, están por la... por la integración latinoamericana, por la integración mundial de todos esos pueblos que luchan por justicia social. Y consideramos que en esta oportunidad, en el... en el... en el... en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el voto hacia Venezuela era... era la... la expresión máxima de darle realmente una representatividad real a los pueblos que luchan por justicia social. Gracias. 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 Gracias.